...primer paso, y vamos a venir con los aseguradores para que hagan un levantamiento y se vea el estimado de los daños que se les va a ir pagando si es que... La duda era que no cubría en el permeabilizante, pero esto no es un tema de impermeabilizante, es un tema de un daño mayor que está recibiendo su casa. Miren, yo lo que les pediría es que lo importante es que las preguntas nos las hagan a nosotros, aquí está el equipo del Infonavit, y que en función a eso hablemos con la verdad de lo que sí se cubre y lo que no se cubre. Yo lo que le puedo decir es que cualquier daño que ha recibido su vivienda, para eso está estacionado. Para eso está, porque nos descuentan Infonavit, pero abajito de mi nómina dice seguro Infonavit. Exactamente, ahí tiene usted seguro. Por eso estamos aquí, entonces por eso hoy estamos acá, para que ustedes sepan toda esta información, que esperamos lo más pronto posible poder ya entrar para que se les vuelvan a rehabilitar sus viviendas. Para Tribuna Digital informó Guillermina Adela Tova. Pero abajito de mi nómina dice seguro Infonavit. Exactamente.